Para ser un aimara legítimo acá, primero hay que tener su lengua propia, que sepan crear animales, producir la tierra, construir sus casas. Aquellos son aimaras, porque de esa manera van a autosustentarse. En mi casa donde vivía se pudo arreglar y ofrecer al turista alojamiento y comida. Resultó eso y ya voy para tres años atendiendo visitas que jamás habían visto esta zona. Le ha gustado siempre. Han encontrado los lugares maravillosos, estar al lado de las llamas, hasta llegar a un lugar donde se van a pastar. Y hay turistas que son buenos para caminar también. Salen a conocer más arriba. Los senderos están hechos, están habilitados ya y salimos a caminar. Por este mismo camino hay ruinas, ancestrales, donde han llegado los primeros aimaras y así hemos estado dando vuelta a todos estos tiempos. La cultura de los aimaras es absolutamente fascinante, porque son enormes que crean en la tierra. Los crean que todo está en relación con el cielo y la tierra. Los crean que de ellos se ven a ver su nivel de una tierra y la tierra. El es que es fascinante, por lo que tienen que encontraron sus recuerdos. Un buen camino, que y el mundo ¡Gracias!